Hola y bienvenidos a un como, en el vídeo de hoy vamos a hacer 3 armas en uno Nuestra base para hacer el arma será la parte superior de la botella que procederemos a cortar con cualquier objeto cortante Yo he usado mi navaja, pero vale un cúter, tijeras, una sierra, etc. Esta será nuestra materia prima y la primera arma que haremos será el clásico tirahuegos por lo menos así lo llamamos en nuestro barrio Dejadnos en los comentarios como lo llamáis vosotros Este es bien sencillo Tan solo tenemos que poner el globo en la parte de la rosca del tapón De este modo Ya solo queda cargar cualquier objeto Nosotros hemos usado una perla auténtica pero vosotros podéis usar un hueso de oliva, un garbanzo o lo que sea Ahora agarramos el proyectil de este modo y estamos listos para matar Quiero decir, para disparar, no en serio No disparéis contra nadie, porque duele mucho, mucho Fijaos en la potencia que tiene Vamos a por el segundo tipo de arma que podemos hacer Tan solo necesitamos perforar el tapón con cualquier objeto punzante Yo he usado un tornavis y lo he calentado para facilitar la faena Tiene que quedar un agujero más o menos de esta anchura Ya que nuestro proyectil, en este caso un palillo de madera, debe pasar sin problemas Ahora tenemos que darle la vuelta al globo para que salga por el otro lado De este modo Tapamos con el tapón agujereado y listo Debemos agarrar bien nuestro proyectil Vamos a probarlo con este adorable oso de plastilina Vale, vuelvo a repetir No usar ante ningún ser vivo Porque se clava muchísimo Vamos a disparar contra nuestra diana de like y dislike A ver si tengo puntería y si le doy al like, vosotros también Por lo menos 4 likes nos llevamos Último proyectil El más mortífero de todos Tenemos que volver el globo a su posición inicial E introducir unas cañitas de este modo Hasta que ocupen todo el orificio Una vez medido, cortamos las pajitas hasta dejarlas de un palmo más o menos Para reforzar, vamos a colocar un poco de cinta en la parte superior Y después colocaremos en la parte de abajo Para asegurar el agarre Ahora cargamos los proyectiles de madera No se debe llenar entero, ya que no saldría Solo colocamos en la parte del medio Con 4 es suficiente Ahora, empleando el mismo sistema que con los otros Estiramos y... Buah, por lo menos tenemos que llegar a los 1000 likes Listo, ya tenemos nuestras 3 armas en uno No quiero ser pesado, pero no uséis esto contra nada vivo, ¿ok? Ya solo queda llegar a los 1000 likes Suscribiros y dejarnos vuestro comentario Nos vemos en el siguiente vídeo